muy buenas causitas otra vez alios 1422 en este tremendo videito de reacción por fin hace unos minutos hace unos segundos han soltado la hoja de ruta de la temporada número 3 de warzone 2.0 tanto de modern warfare como el del br de almazza del resurgimiento se vienen cosas interesantes se vienen cosas interesantes lo que he podido leer hasta ahorita que vienen cosas interesantes y pero no hacemos de derecha a izquierda no se viene de modern warfare 2 varios mapas multijugadores entre ellos acá es visto en la cuenta de infocodes han soltado ya varios para que tenía la imagen donde estaba el mago había soltado ya varias imágenes y lo que son de los nuevos mapas para el multijugador aquí está nuevos mapas de multijugador pelayo like blacks de 6 vs 6 en el inicio de temporada la mayoría son inicio de temporada de los mapas nuevos del modern warfare 2 la mayoría son de inicio de temporada se vienen como cuatro nuevos mapas también interesante este mapa es de noche el de la night si me preguntan por qué estoy haciendo esto y porque hay bastantes cosas es que estamos en extensibles en estos momentos por switch así que vayan instigándose por fecha y se vienen los mapas para el multijugador aparte de batir el tiro en los mapas pequeños de incursión va a haber el capítulo número 2 y misiones cooperativas y luego infectados también en temporada dejan soy un peito que gratis que he visto con un sting a vale creo que sí sí sirvió un algo del baile creo que sin hielo de ese tema aparte armas operadores y muchos más black cell black cell es un contenido extra del pase de batalla es un contenido extra en la parte del pase de batalla que hay que pagar por acá lo leí en el black cell black black cell es una actualización del pase de batalla puesta 29 30 e incluye una variedad de contenido adicional sea parte del pase de batalla tienes que pagar un poco más de eso para tener un poco más de contenido y nuevas armas no la fx imperio en crón en la escuela y la nueva pistola esta pistola no se recuerda mucho a la tec a la tec que hubo en el luna y luego los operadores valeria y alejandro alejandro y nuevos eventos no y bueno esto está en portugués dice no sé qué dice y conseguir los trofeos o algo y evento de desafío de camuflaje como play no y la word series que hoy iban a anunciar la word series de warzone y va a ver un anuncio vamos a ver si podemos verlo después creo que por switch por acá iban a salir el anuncio de que se trataba la word series y bueno y nuevos paquetes de para la tienda bueno creo que este paquete ya estaba antes y le han reciclado de nuevo para este juego creo que este también y ahora sí vamos con lo bueno vamos con lo que nos interesa que es el warzone 2.0 y se vienen cositas interesantes durante la temporada lamentablemente toda la gente pensó que saqueo y las warzone rankings rankings iban a salir a inicio de la temporada 1 a 3 pero se confirmó que va a salir durante la temporada número 3 de repente en la temporada 3 recargada con dos semanas después no cesar pero se viene saqueo y se viene en las warzone rankings durante la temporada y si va a haber un resurgimiento global un resurgimiento en asmarlas lo más probable es que saquen el resurgimiento el mapa de las chicas lo saquen lo deshabiliten por unas semanas y haya resurgimiento en almasra me imagino que será como el mini royal y como bueno el warzone 1 y con lugares de almasra pequeños eso me imagino al menos que sea un br pero el resurgimiento y los 150 jugadores se desplieguen sería una locura con 150 jugadores en almasra en resurgimiento pero una locurísimo ahí sí o se haría el récord de kill de 100 120 150 porque respawn haría y aparte de mesetas en nuevas misiones mesa de trabajo espacio de activos y servicios negocios negociadores y nuevas mochilas y acá donde se viene lo bueno para el br de warzone para masras se viene lo bueno se viene ya van desde inicio de temporada se van a implementar los drones para poder este moverse más rápido para poder ir hacia sitios específicos y eso los drones que están en la chica va a haber también drones acá en un el br y aparte con eso si no entiendo colete de placas temperadas esto si no no sé muy bien de qué trata torres de vain estas torres sabían en en alcatraz había unas horas que tenías que pagar 2500 y se detectaba por unos cuantos segundos el tema de un mínimo ave y algo así y un nuevo mapa de gulag se viene el nuevo mapa de gulag y esto es lo que me ha sorprendido muy mucho 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 durante la temporada está anunciada que va a ver con este carritos portátiles de compra esto es que la gente pedía porque de verdad los carritos actualmente son muy pocos a pesar de que lo hayan lo hayan este supuestamente ya gestionado administrado bien igual cuando cierra la zona no hay carros para poder revivir o comprar algunas cosas pero ahora con los carritos portátiles para el br y esperamos que también se propongan para 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 el resurgimiento también esperemos que esté ahí porque también el resurgimiento los carritos o hay un carro habilitado que está debajo de los túneles o debajo de las cuevas y paquetes de ventajas los paquetes de ventajas creo que son unos paquetes que cuando te abrías una caja te salía fantasma te salía de armadura dura algo así inclusive te salía ventaja de este especialista van a ver durante la temporada esperemos que con estos cambios warzone vuelvan a vuelvan más players a jugar y sea un poco más frenético el br porque de verdad hay a veces que se vuelve un muy monótono o muy este o las peleas son muy pocas muy pocas pero eso es lo que se viene en la nueva temporada 3 esta torre sale entre meseta esta torre vale y de ahí revisamos algunas informaciones del infocodesk que ha publicado infectado en guerra 3 esta llegaremos por más adelante en la temporada 3 este skin del operador black cell este es la skin del operador black cell se ve buenísimo se ve buenísimo el black cell las notas del parche incluirán balance de armas un cambio muy importante en los fusiles de francotirador así como correcciones de errores y más lo que pasa es que la hoja de ruta solamente muestra lo nuevo que viene en warzone 2.0 y en la hoja de ruta van a decir sobre el tema de los los francos van a decir el tema de los snipers cómo van a batir de un tiro a la cabeza o no vamos a ver según la hoja de ruta que sale el 12 de este mes de abril oficial el modo en que de warzone 2 llegará a mitad de temporada y se jugará en tríos en el mar a mitad de temporada o en mitad de temporada si viene el modo ranked para warzone 2.0 jugada y solamente es para interiores una nueva facción llegará de meseta en la temporada 3 pruebo nuevas recompensas en el modo ranked del multijugador en Modern Warfare 2 con la temporada 3 el black cell es una actualización del pase de batalla cuesta 30 dólares incluye una variedad de contenido adicional los jugadores que a los útiles en PC tendrán integración con Discord en Modern Warfare 2 y Warzone 2 a partir de la temporada 3 nuevos operadores con la temporada 3 Alejandro Vargas en el pase de batalla Valeria en el pase de batalla y fuerza operativa en el pase de batalla y aparte de las tres armas que ya vienen que también van a hacer el pase de batalla nuevas mecánicas con la temporada 3 drones de redespliegue en almarra las torres de UAV nuevo mapa del gulag tiendas portátiles más adelante la temporada ventajas en el luz del suelo eso es lo que ya lee y chalecos templados los chalecos templados se regresan ojo ahí nuevos modos de juego del temblado 3 plunder botín saqueo llegará el más adelante o arson ranked y resurgimiento resurgimiento en el marra llegan en el inicio de temporada y todo esto se vienen cosas nuevas sobre lo que dijeron sobre lo que dijeron de la movilidad del juego eso lo van a anunciar en el parche en el parche o en el listado que saquen el 12 de diciembre el 12 de abril vamos a ver qué va a cambiar qué movilidad va a cambiar pero para mí es un buen pase de batalla o es una buena actualización que va a cambiar muchas cosas se va a notar la diferencia vamos a ver si el sniper aparte de un tiro quiero darle crédito a infocodes por toda la información no siganlo por twitter y por todas sus redes sociales sin nada más que decirles disculpen que no haya editado este video de los que están viendo por youtube estoy inextensible y estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible y lo mejor explicado posible así que no sé si me olvido de algo y nada más nos vemos, suscríbanse estamos por Twitch haciendo un pequeño extensible así que nos vemos cabositas no olvides suscribirte y dejar su tremendo like